Bueno, un chiquito en República Dominicana es un tigre jugando baloncesto. Lo grabaron jugando básquetbol con gran agilidad, pero descalzo. Y ese video que se hizo viral llegó nada menos que a manos de la estrella de la NBA de LeBron James, que van a ver lo que hizo, según nos cuenta Jessica Hasbun. Descalzo y sin camisa, jugando baloncesto en plena calle, este pequeño ha parado la tensión en las redes sociales. Su agilidad y su alegría luego de incestar la pelota le han ganado la admiración de miles de personas, incluso de su ídolo LeBron James, que se quedó impresionado con las habilidades del jovencito de tan solo 13 años de edad. El astro de la NBA pidió ayuda para encontrarlo escribiendo el siguiente mensaje. Necesito info lo antes posible para poder enviarle zapatillas. Mientras tanto, sigue friendo a esos tipos. En menos de 48 horas, el joven Roldani Vélez, residente de Santiago de los Caballeros, ha recibido un apoyo enorme de la gente y de seguro ya no volverá a jugar sin zapatos. Me gustó desde el comienzo. El baloncesto ha sido como un sueño para mí. Es lo que más anhelo. Pero dice que lo mejor es que uno de sus jugadores preferidos haya reconocido su destreza. Yo estaba en la escuela y mi profe de formación me dice, mira, pues tú estás en las redes, hasta LeBron James te comentó. Y todos los chamaquitos y yo estaba feliz, contento. Los padres de la promesa de baloncesto no podrían estar más orgullosos. El futuro de él yo lo veo muy bien. Es deportista, estudia y no es malcriado. Un niño que se da a querer en todos lados. Casi siempre en todos los torneos que hacen aquí, aquí le dicen torneo callejero, que en una esquina, que en otra, y siempre vienen y nos buscan a él. La República Dominicana ha sido cuna de grandes talentos deportivos. ¿Quién sabe si el pequeño Roldani sea uno de ellos? El tiempo dirá. Desde Santo Domingo, Jessica Jasbun, Telemundo. Muchísimas gracias. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal. ¡Suscríbete al canal!